Me corre en la sangre, lo siento en el alma, si pases es de seguridad privada Si suenan sirenas, suenan las alarmas, vamos a emergencia, sin miedo a nada Me corre en la sangre, lo siento en el alma, si pases es de seguridad privada Si suenan sirenas, suenan las alarmas, vamos a emergencia, sin miedo a nada Si pegan ambulancias, pacte emergencia, nos escuchan bien pendientes en cada frecuencia Somos voluntarios, una empresa privada, sabemos de este jale, pura gente preparada Siempre bien pendiente cuando piden ayuda, andamos 24-7 Si alguien lo ocupa una mano, tal vez estemos a su lado Aquí no hay pretextos, aquí todos jalamos Damos cursos en la escuela, enseñamos a los niños cosas esenciales como primeros auxilios Cómo actuar en caso de un incendio o temblor, inclusive se surge en un evento mayor Somos una empresa que siempre se ha distinguido, por toda su entrega y su compromiso Todas las unidades se miran equipadas, en cada emergencia se miran coordinadas Me corre en la sangre, lo siento en el alma, si pases es de seguridad privada Si suenan sirenas, suenan las alarmas, vamos a emergencia, sin miedo a nada Me corre en la sangre, lo siento en el alma, si pases es de seguridad privada Si suenan sirenas, suenan las alarmas, vamos a emergencia, sin miedo a nada Estoy coordinado con grandes instituciones, al pie del cañón siempre damos soluciones Es bomberos, tu roja y protección civil, con grandes comandos que defienden al país Sedena, Semar, Policía y Guardia Nacional, somos sus aliados listos pa' ayudar Apoyando a personas que en verdad lo necesitan, siempre con humildad en el día a día Respetamos nuestra hermosa bandera tricolor, siempre le rendimos honores con pasión Estamos en eventos pequeños y grandes, los que son pa' niños y eventos musicales No importa donde sea, la hora que sea, si tú no llamas encendemos la sirena Siempre hay llamado de quien mal lo necesita, esto no es un trabajo, es un estilo de corrida Me curran la sangre, lo siento en el alma, si pases es de seguridad privada Si suenan sirenas, suenan las alarmas, vamos a emergencia, sin miedo a nada Me curran la sangre, lo siento en el alma, si pases es de seguridad privada Si suenan sirenas, suenan las alarmas, vamos a emergencia, sin miedo a nada Oye, un saludo pa'l comando especial, pa'l Christopher, el Kevin, Elena, Johanna, Máximo Ok, ellos saben quiénes son, C1 hasta el 5 Para mi compañera de batalla, Sol Castro Una especial dedicación para Guillermo Castro Corona El memo loco, caído en el cumplimiento de su deber Esto es, para si pases, desde México, cabrón Yo soy ese Gorrix, oye, oye, J-Clash y los controles Que retombe bien, cabrón Yo soy ese Gorrix, oye, J-Clash y los controles Yo soy ese Gorrix, oye, J-Clash y los controles